¿Cómo se centra mi intervención en la iglesia y los obispos? ¿Cómo se centra mi intervención en la iglesia y los obispos? ¿Cómo se centra mi intervención en la iglesia y los obispos? Un saludo grande a Cochabamba, a la parte del chapar y el tibnis, que Dios les acompañe siempre y ustedes lesen por nosotros.